Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestra unidad móvil se encuentra hoy en el Monte de las Bienaventuranzas, a pocos kilómetros de Cafarnaum. Y con nosotros, Jesucristo, que nos concede una nueva entrevista para emisoras latinas. Entrevistas que surcan el ciberespacio a través de nuestra página en internet. ¿Cómo se siente aquí, donde pronunció uno de sus discursos más inolvidables? La verdad, muy emocionado. Según investigué, en este monte usted habló de la ley y los profetas, de ponernos en manos de la providencia, de la eficacia de la oración, de la regla de oro. Bueno, no sé si hablé de tantas cosas, pero sí recuerdo que dije el mensaje más importante del reino de Dios. Se referirá sin duda a las Bienaventuranzas, porque este monte precisamente se llama así, el Monte de las Bienaventuranzas. Había llovido mucho la noche anterior, lo recuerdo bien. Cayó granizo. Los campesinos perdieron la cosecha. Lo habían perdido todo. Los terratenientes no querían abrir sus graneros. Los usureros. Los usureros ya afilaban los colmillos. Y en esa difícil coyuntura, usted reunió a la gente, les habló. Sí, sí, sí. Éramos muchísimos. El pueblo estaba desesperado. Los niños sin comer, las viudas pidiendo limosna. Y fue entonces cuando usted les prometió el reino de los cielos. ¿Cómo que el reino de los cielos? Es decir, usted les dijo que después de este valle de lágrimas entrarían en el reino de los cielos. ¿No fue así? No, no, no. Yo no dije eso. Pero usted dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque... No, 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 Raquel, no, no. Yo dije los pobres a secas. Los pobres, pobres. Pero en uno de los evangelios, creo que es en el de Mateo, usted se refiere a los pobres de espíritu. Pues me jugó una mala pasada mi amigo Mateo. Lo habrá hecho con buena intención, pero se lo interpretaron torcidamente. ¿Usted no se refería a las personas que tienen un corazón humilde? Yo me refería a los pobres, ya te lo dije. A los hambrientos, a las que lloran de frío, a los sin techo, sin tierra, sin trabajo, a los que no teníamos un pan que llevarnos a la boca. ¿No teníamos? Sí. ¿Usted también se incluía entre esos pobres? Sí, yo era uno de tantos. Yo también pasé hambre, Raquel. Por eso me decían, ¡Médico, cúrate a ti mismo! Porque yo era un pobre diablo sin un denario en la bolsa. Y hablaba de la liberación de los pobres. ¿La liberación en el reino de los cielos, en el más allá? No, Raquel, no, no. La liberación en la tierra, en el más acá. ¿Puede explicarse mejor? Yo hablé del reino de Dios y por lo que veo, algunos entendieron reino de los cielos. ¿Y cuál es la diferencia? No la agarro. Que los cielos están muy arriba y muy lejos. Que el reino de los cielos es una promesa para muy tarde, un consuelo para después de la muerte. ¿Y no fue eso lo que usted tanto predicó? Todo lo contrario, Raquel, todo lo contrario. El reino de Dios es para ahora, para hoy. No es para la otra vida, sino para esta vida. ¿Qué más dijo Jesucristo en este monte? ¿Qué significa el reino de Dios? Una breve pausa comercial y continuamos en directo. Desde el Monte de las Bienaventuranzas, Raquel Pérez, emisoras latinas. ¡Adelante, estudios!